El número de hombres con senos ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Esto significa mayores niveles de estrógeno y menores niveles de testosterona, un desequilibrio hormonal que afecta tanto a hombres como a mujeres. Bajos niveles de testosterona están asociados a serios problemas de salud, como pérdida de músculo, acumulación de grasa, depresión y pérdida de apetito sexual. Por eso, hoy vamos a centrarnos en aumentar los niveles de testosterona. Este gráfico nos muestra cómo los hombres que durmieron durante 4 horas tenían aproximadamente 60% menos de testosterona en sangre que los que durmieron 8 horas. Pero no solo la cantidad de sueño importa, sino también la calidad. Te recomiendo prepararte un ritual de sueño todas las noches que respete tu ritmo circadiano. El alcohol es una droga socialmente aceptada, pero no deja de ser un veneno para tu cuerpo. Tampoco pasa nada si bebes un par de cervezas de vez en cuando, pero evita el consumo frecuente y en altas cantidades. Sé que decirte que no tengas estrés cuando estás estresado es como decirle a tu novia que no se moleste, que no se enfade cuando esté enfadada. Pero hay maneras de controlar ese estrés. Por ejemplo, actividades como el meditar, hacer deportes, meditar, respirar, reír, meditar. Todo eso ayuda a controlar el estrés. Los niveles elevados de insulina se correlacionan con niveles bajos de testosterona, así que limite el azúcar y los carbohidratos refinados. Necesitas colesterol para producir testosterona y los productos light no te ayudarán. Prioriza alimentos grasos saludables como el aceite de coco, aguacate y frutos secos. Cuando le das pocas calorías a tu cuerpo, este te dice algo así como mira, no gastes esas calorías que tenemos con tu novia. Es preferible que utilices esas calorías para que salgas a buscar comida. Recuerda que tu cuerpo todavía piensa que está en la selva, o sea, él no sabe que puedes ir a un supermercado. Por lo tanto, en un déficit calórico prolongado, tus niveles de testosterona bajan. Estos se encuentran principalmente en cosméticos, plásticos y pesticidas. Para minimizar su exposición, te recomiendo priorizar alimentos orgánicos y el consumo de animales que no hayan sido tratados con hormonas y antibióticos. También intenta utilizar jabones y cosméticos naturales. Y por último, intenta no colocar plásticos en el microondas. En ciertos casos, está bien entrenar al fallo, pero no como una práctica que debes de llevar todos los días. A continuación, vamos a ver consejos que te ayudarán a subir los niveles de testosterona. Este consejo se lo van a saltar muchos de ustedes, pero de todas formas se los voy a decir. El tener relaciones sexuales con más frecuencia aumenta los niveles de testosterona. Tomar el sol es sinónimo de tomar vitamina D. Niveles bajos de esta vitamina están asociados a niveles bajos de testosterona. Intenta exponerte al sol 30 minutos diarios. Si vives en países con latitudes altas, entonces es recomendable que te suplementes. Previsa el consumo de vegetales y frutas. Y si entrenas, consuma carbohidratos como el arroz, legumbres, tubérculos, avena, etc. Intenta consumir las proteínas suficientes, sobre todo si estás entrenando. La relación entre zinc, magnesio y testosterona está bien estudiada. Consume alimentos como espinacas, anacardos, huevos, hígados, ostras. Y en definitiva, alimentos ricos en estos minerales. Previsa ejercicios que involucran grandes grupos musculares en vez de aislamientos. Disciplinas como el crossfit, la calistenia, powerlifting te pueden ayudar. También está demostrado que el HIIT libera más testosterona en comparación al cardio convencional de larga distancia. La mayoría de suplementos que prometen subir la testosterona realmente no sirven. Pero suplementos como el omega 3, el zinc, magnesio y el selenio te pueden ayudar. El ganar en cualquier tipo de competición, como en deportes, ganar dinero en el casino, ganar en videojuegos y ver a tu equipo de fútbol ganar, te ayudará a aumentar la testosterona. Te aconsejo que elijas un buen equipo de fútbol. Allá va el balón, dentro de Modric, el remate de Ramos, gol. ¡Visto! ¡Me lo dije! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Me lo dije! ¡Ramos, Ramos, 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 Ramos! Neymar, en la frontal, levanta la bola. ¡Vamos a ver! En verdad te aconsejo priorizar aquellas actividades donde tengas más control del resultado y que favorezcan tu salud. Muchas gracias por ver el video. Te recordamos que intentamos tener una evidencia científica para cada una de las recomendaciones que damos. Todas están colocadas en la descripción del video. Si te gustó el video, dale al like y compártelo. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre decimos... ¡Que siga la locura! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!